Adiós para siempre Fox. Como todos sabemos, Disney finalizó la compra de los estudios 20th Century Fox a mediados del año pasado, nada más y nada menos que por la pequeña cantidad de 71.3 mil millones de dólares. Y ahora es momento de reinventar los estudios y darle su propio sello e identidad, distanciándolos para siempre de los canales de TV como Fox News. Por eso, y a partir de este momento, los próximos estrenos de los estudios llevarán otro nombre. ¿Quieres enterarte de todo? Aquí en Cosmópolis Cine te presentamos. Fox ya no será Fox. Disney acaba de anunciar cambio de nombre. Así como lo escuchas, los ejecutivos de Disney han decidido eliminar la palabra Fox del nombre de los estudios de cine 20th Century Fox en un aparente intento de distanciarlo de las operaciones del propietario anterior, Rupert Murdoch. Los medios estadounidenses sugieren que Disney no quiere asociarse con la red de noticias Fox News, la cual aparentemente es altamente partidista y derechista. Sin embargo, hasta el momento, Disney no ha aclarado las razones para el cambio de nombre. A partir de este momento, 20th Century Fox ahora pasará a llamarse 20th Century Studios, mientras que Fox Surlash Pictures pasará a llamarse simplemente Surlash Pictures. Los próximos lanzamientos de los estudios utilizarán los nuevos nombres y quizás nuevos logos, lo que podría significar que ya no veremos el logotipo iluminado por los reflectores que se remonta a más de 85 años de historia en el cine de Hollywood, ni tampoco volveríamos a escuchar esa mítica canción que ha acompañado el logo durante tantas décadas y que también tantos buenos memes ha inspirado. La razón del cambio de nombre no solo tiene que ver con que Disney quiera darle una identidad renovada a sus nuevas adquisiciones, sino que Fox Company, antiguos propietarios de estos estudios, continúan existiendo, al igual que canales de televisión como Fox News y Fox Sport. Disney necesita diferenciar los estudios de sus antiguos propietarios y según se informó uno de los ejecutivos de Disney dijo, creo que el nombre de Fox significa Murdoch y esto es tóxico. Así que ya lo tienen, hay que prepararnos para ver qué nuevos cambios presentará el estudio. Si este video te gustó, te invito a que te suscribas a este canal, además no olvides activar la campanita de notificaciones para que siempre seas de los primeros en ver nuestros nuevos videos. Y recuerda, yo soy Maffer y nos vemos en el próximo video, mientras que yo voy por más palomitas.